Un saludo para la familia Sarmiento Un venador apaleado Es difícil de cazar Aunque le pongas la trampa Tienes experiencia rica Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar A la gente de Ciudad Suárez, Chihuahua A la familia Murillo Díaz Solo el que garga al borrar Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se le compró nada Se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Montado en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango El zapatele Y excelente pa' el zapateños Que ha ocurrido una canción Ay mi gobe es tan hermoso Desde el cerro de la fila Tus luces yo las diviso Como al mirar a las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera A fin de los inmueños Voy a empezar a cantar Con los increíbles shows Va a empezar a tocar El mes de enero Se festeja Baltazar